Monse Tomé será presentada esta tarde como nueva seleccionadora femenina de fútbol. Será en un acto en el que además la sustituta de Jorge Vilda dará su primera lista, también la primera tras proclamarse España campeona del mundo. Durante todo el jueves no estaba claro quiénes podrán acudir a esta convocatoria para las dos primeras jornadas de la Liga de Naciones. El 22 de septiembre contra Suecia en Gotemburgo y el 26 contra Suiza en Córdoba. Es una competición clasificatoria para los Juegos Olímpicos. Las 23 campeonas del mundo, así como 58 jugadoras más que se declararon no elegibles, mantuvieron contactos con la Federación Española en las últimas horas. Según pudo saber la agencia EFE de Fuentes Próximas a las futbolistas, estas han estado valorando si los cambios introducidos tras la dimisión de Luis Rubiales y la salida de Vilda son los requisitos necesarios para un cambio de escenario. En la Federación confiaban este jueves en que se solventará el asunto. Esta tarde se resolverá el misterio, horas antes de que por otro lado arranque la Liga Femenina tras la desconvocatoria de la huelga con el encuentro Valencia-Real Madrid. A por el título, un podcast de la Agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Seguimos con la actualidad deportiva de este viernes, 15 de septiembre de 2023. Los tres jugadores canteranos del Real Madrid detenidos este jueves por la Guardia Civil por difundir por WhatsApp un vídeo de uno de ellos manteniendo relaciones sexuales consentidas con una menor de 16 años han sido puestos en libertad. Hay un cuarto canterano del club investigado que no ha sido detenido. Las detenciones responden a un posible delito de revelación de secretos de índole sexual y no por agresión. El Real Madrid aseguró en un comunicado que adoptará las medidas oportunas cuando tenga conocimiento detallado de lo sucedido. La Liga recupera protagonismo después del parón de selecciones. La quinta jornada arrancará este viernes con el encuentro Rayo Alavés y tendrá duelos de altos vuelos como el Real Madrid-Real Sociedad, el Barcelona-Betis y el Valencia-Atlético de Madrid. La Liga, por otro lado, hizo públicos los límites de coste de plantilla deportiva para esta temporada. Destaca la rebaja en la cifra del Barcelona, de 648 millones de euros el pasado mes de febrero a 270 millones. Lejos se quedan de los 727 millones del Real Madrid y se sitúan por debajo de los 296 del Atlético de Madrid. Javier Tebas, presidente de la Liga, ve al equipo merengue con capacidad económica para fichar a Mbappé y también a otro jugador más. Lo que le quieran pagar Mbappé, pues no lo sé, pero el Madrid con eso hay que hacer muchas cosas. A lo mejor Mbappé yo. Tebas declaró también que actualmente la Liga de Arabia Saudí no preocupa, aunque sí les ocupa, puesto que a medio plazo, según él, hay un riesgo de que quieran jugar la Liga de Campeones. El Manchester City acapara los candidatos al premio de Best como mejor jugador del año que otorga la FIFA, entre ellos el centrocampista español Rodri Hernández, mientras que en categoría femenina aspiran al galardón cuatro españolas, Aitana Bonmatí, Jenny Hermoso, Salma Parayuelo y Mappé León. El Manchester United anunció el fichaje de la centrocampista española Irene Guerrero, procedente del Atlético de Madrid. Y el Parlamento Europeo debatió sobre la violencia y el machismo en el fútbol femenino. Una mayoría de grupos criticaron el beso no consentido del expresidente de la Federación Española, Luis Rubiales, a la jugadora Jenny Hermoso, y lo enmarcaron en una cultura de impunidad de la violencia contra las mujeres, con la excepción de Vox, que optó por cargar contra las mujeres trans en el deporte femenino. En ciclismo, el belga Renko Benepul firmó su triplete de victorias en esta Vuelta a España al imponerse en la decimoctava etapa con final en la cima de la Cruz de Linares. El danés Jonas Vingegaard cedió nueve segundos con el estadounidense Sepkus y se queda a 17 en la general de su compañero y líder, quien aventaja en 1-0-8 al otro Jumbo, Primo Roglic. Este viernes se disputará la decimonovena etapa, con 177 kilómetros de recorrido llano entre Lavaneza e Iskar. En tenis, la República Checa se impuso por 3-0 a Corea del Sur en el grupo C de la Copa Davis en Valencia. Si España pierde este viernes contra Serbia, el equipo checo estaría clasificado matemáticamente para la final a ocho. Por cierto, que el serbio Nova Djokovic defendió la decisión de Carlos Alcaraz de no disputar esta fase de grupos, añadiendo que él mismo en 20 años de carrera tampoco ha jugado todos los años la Copa Davis. La Fórmula 1 llega al Gran Premio de Singapur con la esperanza de que se acabe el dominio de Red Bull, que ha ganado todas las carreras de la temporada, y especialmente el neerlandés Max Verstappen, con la mejor racha de victorias consecutivas de la historia, con 10 por el momento. El circuito no se le da bien al líder del campeonato. Nunca ha ganado ni logrado la pole en sus seis participaciones. No obstante, la remodelación del trazado le quita cuatro curvas reviradas que se convierten en una larga recta, algo que no favorece a las opciones del resto de equipos. El finlandés Valtteri Bottas y el chino Wanjuzu seguirán siendo la pareja de pilotos de Sauber, actual Alfa Romeo, para 2024. El Barça de baloncesto proclamó el inicio de una nueva etapa con la presentación conjunta de sus cuatro fichajes para esta temporada, Jabari Parker, Joel Parra, Darío Brizuela y Billy Hernán Gómez. Este último ve al Real Madrid, el equipo en el que se formó, y al que se medirá mañana por primera vez como azulgrana en la semifinal de la Supercopa como un rival. El otro duelo de mañana en esa competición será el UCAM Murcia Unicaja. Y en golf, el danés Markus Helikild es el primer líder del BMW PGA Championship tras firmar una ronda de 64 golpes, 8 bajo par. El español Jon Ram arrancó con 71, 1 bajo par. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y no te olvides de suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia EFE.